Yo soy Leni Y cualquiera verlo de mi, los maestro ¿Y el sonido de eso? Si, ah con todo eso Te cayo paño ¿La ciclilita? Parece que quité mucho el tomate No come nadie Deja-me ver Deja-mo-ver No, les olí ¿seles cebolla? Si, si, bueno el separato no lo permite para vos y el señor no corte vos, ¿no? ¡Chuli! Ah, le tengo que cortar un poco de cosas, nada más. ¡Date un lácteo, por favor! ¿Se siente despertando? ¡Uff! ¡Mirá! ¡Sorra aquí! ¡Sorra! ¡Márquez, que es la chica, no se puede ver ya! ¡Pero, mira, está donde se salió un poco! ¡Luna! ¡Luna, ready! ¡Mira! 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 Zuli, toma, habla. Zuli. Está conmigrando la vacuna. No, se ha recopado, no es. Me quedaba así para acabeciar y me quedaba así. Juliana. ¿Más de aquí? Corértela a nuestra canción. Espera, Julia, esperá. ¿Cómo a cabecear? Dale, dale. Dale, dale. Vení, vení, vení. Vení, Juliana. Ey. Vamos a su cabeza, dale. Juliana. Mira. A otra, a otra, a otra. Ves a la vacetita, Zuli. Dale, te atrevo. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ay, viene para acá. Ay, viene para acá. Ay, viene para acá. Está con el tío. ¡Waaaa! Jujuu. Jajaja. Jajaja. ¡Waaaa! Ay, mira. Ay, mira. Basta, no hay más vacilas. ¡Aaah! Basta, no hay más vacilas. ¡Aaah! Este es que me llamaron a un jugueto. Mirá. ¿Y adentro? Sí. ¿Estás loquita, vos? Sí, es chiquito. Mediano. Sí, es chiquito. Zuli. ¿Estás loquita, vos? Vamos a venir otra vez. ¡Aaah! Jajaja. Jajaja. ¡Aaah! A ver, Siliana. Sí, a ver. Trabajando sin darse. Pero yo no te pongas en cerca de él. Jajaja. ¡Aaah! Pero yo no te pongas en cerca de él. ¡Aaah! 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 ¡Juli, vení! Toma. Toma, vete por ahí. Sí, vete. ¡Juli! ¡Hacele lindo a la manita! A ver. ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Hacele lindo! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Juli! ¡Hacele lindo a los signingos. No sé! ¡Juli! 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 Yo tengo un elefante, yo tengo un elefante que se llama troncita, dale, ¿no? Hola papá, hola, 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 ¿qué? Dale a muñeca de duerme, y el coso está redondo, no te paro, no te paro, no te paro en el suelo, ahora te lo quiero parar de duerme. ¿Estás tomando? ¿No? Juliana Chuli, mirala tío Juliana Mirame Juliana Sí, tapallo ¿Y chicleta? Sí, sí, sí Dale, chuli, a ver La mía la nena ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, qué bien! Un blooper, ¿eh? ¿Sabés? ¿Hacemos un blooper, eh? Sí, 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 sí Ganamos los tres mil dólares No, estamos a bajar ¡Está, acá, boluda, que hacemos un blooper! No, aquí en la boca ¿Qué me importa? La boca la voy a mover nosotros No, 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 no... Sacale eso, que te caigas la mierda ¡Hacemos un boludo! ¡Son tres lucas! ¡Hacenlo para mí, viene! ¿Y usted se se hace con tal ganas de tres lucas? ¡Lá, no! nooo tenemos otra ahi esta otra ahi hay otra hay otra ve la panza me la bajo mirá mirá julie leo se mata leo por dios oepa mirá la hermanita julie mirá eh mirá 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 con la panza si la panza la podemos sacar la panza de nuevo asi de perfil ni porque se pare julie guiñame el ojo julie juliana julie si que te guiñe julie ¿estas loquita vos? julie julie ah ah julie si juliana esta loquita la nena juliana hola ah 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 Hola, chau Chau Se va el tío, chau 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 ¿Cuántos años cumplís? Un añito cumplís ¿Cuántos añitos cumplís? Chuli, ¿cuántos añitos cumplís? ¿Cuántos añitos cumplís? ¡Jajaja! ¡Uuu! 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 ¿Dónde está? ¡Uuu! ¡Llegar! ¡Cuándo? ¡Venga! 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 ¡Ahí está Leo! ¡Juliana! ¿Dónde está Leo? ¡Llegar! ¡Juli! ¡Juli! ¡Estás loquita! ¿Estás loquita? ¿Cuál se lo cumple, Juliana? ¡Una! ¡Una! ¿Estás loquita? ¡Jala! 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 ¿Cuál se lo cumple, Juliana? ¡Uno! Chau, chau, ¿te vas? Chau, chau ¿Cuántos años cumplís? Uno, muy bien ¿Cuántos? Sí Chau, ¿cuántos años cumplís? ¿Cuántos años? Uno, uno A ver, ¿qué hay loco, mamá? Chuli ¿Quién es loco, mamá, Juliana? Chuli Me dueñaste el ojo Dale, golpea, golpea Ahí está, dale Má, golpea más, golpea más Dale, golpea más Si no golpea no te filmo, mamá Dale Dale, dale, un beso al tío Ay, qué lindo ¿Te tiró un beso? Sí ¿Cuántos años cumplís? Chuli, ¿estás loquita vos? ¿Estás loquita? Mirá el ojo, mamá Mirá el ojo Mirá el ojo Mirá el ojo ¿Qué hojaso que tenés, negra? ¿Son de contacto? Sí Le dan unos besos, a ver Unas besos, al novio, pegale Unas besos, al novio, pegale Dale Dale Siliana, tomá porque no te filmo más ¿Vale? Que tomé porque no te filmo Bueno, la apago la máquina, eh Apago la máquina, toma Bueno, basta, no filmo más Dale, toma Ahí está, ahí Ahí está, duro al tinto, eh No, no te doy una cara, che ¿Qué más bien? ¿Qué más bien? Qué perrito te tiraste, tío, eh Vale, ahora poco vamos a comer, eh Chao Chao, chao, chao Chao, chao Mariconata A ver, mi nombre es el antojo A ver, mi nombre es el antojo A ver, mi nombre es el antojo Sí, si, si No, mi nombre es el antojo Oto, 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 oto Oto, oto, oto Cambia, ¿qué qué es? Ok, grabé La carne, la carne, la carne, la carne La carne, la carne, la carne, la carne ¡Ah! Te espero que lo despegaste a tus platitos. ¡Baila, Julie, baila, baila! ¡Baila, Julie, baila! ¡Come, Julie, come! ¡Oh, el huevo color! ¿Me guiñaste el ojo? Zully ¿A quién quiere que se parezca esta vez? ¿A quién? ¡No, no me! ¿No? ¡No me guiñaste! ¡Suscríbete al canal! 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 Pone la caposa así, yo te iba a decir porque estaba mojado. Mirá el torneo que nos anotamos con el honor. Es el colonista del banco, lo jugamos a ver. ¿Estás loquita? ¿Estás loquita? ¿Estás loquita? ¿Estás muerta? ¿Estás loquita? ¿Estás loquita? Juegas en la América, Padre, Gym. Medellano, 2404. ¿Acá? ¿En cadera? No, en cadera. ¿Este es la mano? Venezuela, ¿dónde está la mano de Juli? ¡Vanera! A partir del 4 de julio. Saco una maní, do la hago, maní, do la hago. No, miro mito, ¿verdad? La piezo, la... ¡Eh! 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 ¡Me está el sol! ¿Y ustedes tienen que ir? ¡Eh! 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 ¿Y ahora? Hola, Juli, 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 Mira, Juli, 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 Entera, Juliana, Mira, mira. Acá se viene A ver con las reyes al día Luna Soli, ¿qué quieres decir? Cuidado Cuidado ¿Qué es eso? Cuidado Cuidado ¿El teléfono? Cuidado Cuidado Habla Me hiciste mierda Cuidado Habla, Soli Hola Río Papá Hola ¿Con Juli? Si, si, no quiere hablar A ver un minutito, eh A la voz Habla Habla Si, a ver Hola Hola ¿Quién es? Pancho Uff ¿Estás loquita? Ay, es fácil, es fácil ¿Estás loquita, Juli? Juli ¿Estás loquita? No sé qué quiere ¿Quién es todo de ahí? No Nada Es pisazo, a ver los ojos Te vas a matar Te vas a matar Juli ¿Dónde está el hermanito? Juli oi oi que es mi padre oi 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 Papi? Okay. Okay. Papi? Wait. Mami. Mami. No, 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 no. No, Juliana. ¿Qué te pasa? Te las compro. Juliana, vení. Bueno, me voy. Chau. Chau, Juliana. Chau. Basta de ir a la... Las bebidas no... Mami. Chau. Juliana, las monedas no. Toma. Mira, ahora me pongo a ver. Yo no te lo puedo tomar. Chuli, las monedas no. No. Mirá. No piste porque la de... la de Ana está y va a salir en la filmación. Mami. ¡Chusta? Está loquita vos. ¡ inviting! No. Venga. ¡Invere Mother! ... Están loquita vos. Capitán. MarTr signature. Aleβía. La magia. ¿Dónde está Juliana? Nooo ¿Dónde está Juliana? No Mirada, mirada ¡Aplausos! ¡ ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hejejo! Haciste mier cherry, no deja entrar O, nada ahora no me voy chau 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 no se ríen chau hola Leo ¿estás loquita vos? ¿estás loquita? ¿estás loquita? ¿estás loquita vos? mirada ¿estás loquita vos? ¿estás loquita vos? ¡ahhh! hech ¡ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luna! ¡Tirad un beso que me voy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Tirad un beso! ¡Tirad un besito! ¡Agua! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Cuántos años de cumplir! ¡Cuántos años de cumplir! ¡Estás loquita vos subí, eh! ¡Estás loquita! ¡Agua! 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 Suli, dale un baile hermanito. Suli, dale un baile hermanito. No, dale un más, dale. Otro, vení, vení. Suli. Uy, qué lindo. Suli, lindo hermanito. Lindo, lindo. Lindo hermanito. Lindo, lindo. Bueno, ahí voy. Chau. Chau. Ahora sí, eh. Juliana, no te cagas. Bueno, basta. Tiene todo bien, Juliana. Mañana seguimos. Chau. Chau. Saluda al tío que se va. Chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau, me voy. Chau. 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 No, 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 no. ¡A mí tampoco, querido! ¡Toma, Juli! ¡No, dejámele así, me acuerdo! ¡Toma acá! ¡El moniquito! ¡Malo, ¿eh? ¡Malo! ¡Ay, mi chiquileta! ¡Tenés que... vos sentarte ahí, que se ajude! ¡Tirále un beso al tío! ¡Tirále un beso al tío! ¡Chao, chao, decí al tío! ¡Saludamos a ti! ¡Un beso, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Chao, Juli! ¡Chao, chau, decile! ¡Chao, chao, Juli! ¡Chao! ¡Chao, Juli! ¡Chao! ¡Tiráme un beso al que te va! ¡Chao! ¡Chao, Juli! ¡Tirá las manos! ¡Mirá las manos! ¡Chao, chao! ¡Un beso, un beso! ¡Chao! ¡Tirále un besito a Martín! ¡Chao! ¡Tirále un besito! ¡Chao! ¡Ah, qué es un beso! ¡A ver, la cara! ¡A ver, la cara! ¡Qué cara! ¡Juli! ¡Chao, decí al mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡No mire los chicos! ¡Ya, mamá! ¡Cata, cata! ¡Vamos, eh, vos! ¡Li, lo instalo! ¡Ten que comprar! ¡La, la, la, la... ¡Pizza! ¡Esperá! ¡Esperá que no se... ¡Ah, la, la! ¡Pizza, qué mará! ¡Pizza, qué mará! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¡Vamos! ¡Ay, que da barba bajándola con las copias! ¡¿Qué tal es?! ¡Vamos, nos quítete! ¡Este está! ¡Este está! ¡Este está! ¡A ver, otra vez! ¡Este está! ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Es a mí? ¿O Valentín? ¿Ya está? ¡Basta! ¿Ya está? ¡Ay! ¡Se puso! ¡Ay! ¡La coñucha! ¡Basta! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Adiós! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si yo les digo así me perdí aciuno ¡Así te puso! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra, sö4lerquíacha. Cria y RoINK GUARDJack Polica al video, ダ Cria y Roink. Alejandroahu. interpretó la cortisolidad actual y Foundation. adoption parts del Sol. A verdad, por hoy quiero a daw4lerquíach. Dende menosEd. cantoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicarte al résoud из de A. 啊 aika diza bir, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bieeeeen! ¡Muy bieeen! ¡Chuli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guárdenme! Tocá bocina Ahí, dale, tocá Dale, tocá fuerte ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Está lindo, eh! ¡Está lindo, eh! ¡Ah! ¡Mostrame que puede estar acá no salen! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, saben qué linda! ¡Muy bien! ¡Hola, Zuni! ¿La recopas? Sí, tenía la idea. Si me apuete el papel, me apuete el papel. ¡Es un amigo! ¡Cada! 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 ¿Por qué está hablando? ¡Cada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.